¿Qué tal compañeros? Compañeras, buenos días. Vamos a iniciar la asamblea de carta abierta. La hacemos hoy en este auditorio después de un pequeño proceso accidentado. Íbamos a reunirnos en el aula 300, que está en tercer piso. Hubo un inconveniente. Volvimos al auditorio y ahora volvimos al 07 y llegamos a este auditorio de la facultad que es un auditorio notoriamente excedente por el número de personas que se pueden presentar acá. En el auditorio 300 íbamos a estar en el auditorio Sergio Caletti, que no solo fue decano de esta facultad, sino que fue miembro de carta abierta y es uno de los responsables de la escritura de la carta que le dedicamos a la ley de servicios audiovisuales y a los problemas de comunicación. De tal modo que eso, de alguna manera, era un homenaje hacia él. Hoy hacemos una mesa que hemos anunciado sobre la censura y sobre la censura vigente en el régimen Macristi. Y para eso hemos invitado, voy a hacer una presentación preliminar y luego un poquito más a fondo, al compañero Roberto Navarro. Bienvenido. Bienvenido. Al compañero Secretario General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Tato Dondero. A la periodista especialista en temas internacionales y en tantos otros, nuestra querida colega Telma Luzzani. Y al compañero Damián Loretti, que es profesor de esta facultad, investigador de esta facultad, ha sido... Ha sido vice decano ocho años de esta facultad y es una de las principales, si no la principal pluma, de la redacción de la ley de medios. Empezamos preguntándonos dónde está Santiago Maldonado. Mañana hay un acto en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país, las plazas principales, para pedir por su libertad. Creo que este acto es alrededor de las cinco, algunos convocan a las dos de la tarde. Así que se convoca a los compañeros para asistir. Por supuesto que también, visto las últimas novedades, repudiamos la decisión de la Cámara de Operaciones de Jujuy que quiere volver a la cárcel a milagroso. Celebramos en medio de estos dos pequeños triunfos, el triunfo de las autoridades de la facultad de filosofía, de la censura de la elección más importante que se ha producido en esta semana, la persona de la decana Graciela Morgave, y la asunción de las autoridades de la Cetera después de su gran triunfo electoral que se hizo ayer con la presencia de Palazzo y la presencia de Pablo Bullano en un acto de una enorme significación política. ¡Bravo! ¡Bravo! Una compañera de la Cámara